Ahora, oye, noves del mundo, simple reportada en el EFEN. Piratia dupli en Asia en la pandémica, 18 de julio 2012. Un reporta nova dice que casos de piratia ya dupli tra Asia. Cinco de escasos ya aveni en la región en la dui prima de la año, contrastada con dudés cinco en la mesma periodo de 2019. Dezces casos ya aveni en la estreta Singapur, un de la vias la plus traficosa per barcones comercial, entre janero e junio. On ya atribuye la cambia a la declina causada por la coronavirus. La reporta semianal, publicida por la Acorda de Coopera Regional per Combate Piratia e Ruba Armada contra Barcones en Asia, RECAP, ya dice que la cuantía de atacas en Bangladesh, Bharat, Indonesia, la Filipinas, Vietnam e la marxina sude ya crece anche. On classe un caso, como piratia, si lo aveni estra la autoria de un stato. Totas otras es regardada como ruba armada. Masafu Mikuroki, dirijor de RECAP, ya dice que la crece ya es disturbante. Si te abre, crimines peti, si no tratada, pote coraje criminores a fatas plus grave. Si te plui. Multe de la piratia e Ruba Armada en Asia es secasiste. Alga piratas es pechores local, que vive piratia como un modo de aumenta su revenus. En otras partes de Asia, multipiratas es homens joven e sin emplea, que ya viaja per ser calabora. Articles forada popular, inclui metal reciclable, partes de motores, aparatos de comunica de la ponte de un barcón e possesedas personal de la equipo, cual honre vende a la mercato negra. Covid-19 ya reduye la comercia global, reduyente la crece economial, causante pobria e un manco de emplea e provocante plus piratia moral. Con min comercia, on ave min marinores en la barcones, per vigila contra atacores posible. Ahora, oggi, es un blog de al en lingua franca nova, publicida par la traduor Simon Davis sulla creativecommons a lfn.org. Vade a la hora, lege totes d'articles e trova plus testos par multe de contribuores. Me es solo un error. A cada vez, fa su recerca, pero teño la informa fidable. Si vos trova cual que eras, per favore, dice a me. Mod lässt . Ve-ra. Se-ra. Vo-ça. Gracias.